Vamos a ver qué tanto te cubre tu hermana gemela, a ver, vamos a ver, la estamos llamando ¿Qué onda Fer? ¿Todo bien? Hola Teo, estoy un toque preocupado, ¿sabes dónde está Tati? Es que ayer me dijo que se iba a ir con otro chico, no sé qué, se fue de acá, de donde estamos y no sé dónde está, ¿vos sabés dónde está? Ella me dijo que te iba a decir eso, pero está aquí, está conmigo y está durmiendo ¿Durmiendo? A ver, me la podés pasar por favor, que necesito decirle algo urgente Tati, Tati ¿Qué? ¿Con quién hablo? Tati ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuántas Tati hay? Porque Tati está acá conmigo Hola Fer, era una broma, adiós Fer, por Dios Pero eso es la idea de hermanas, eso es la idea de hermanas Ay, qué bastido, chao, más bien